Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo. Esta semana ya somos 162 mil, ustedes son lo máximo, se pasaron, en serio. Les agradezco un montón por estar suscribiéndose y por estar viendo mis videos. Ya estamos subiendo nuevamente, se habían olvidado de mí, pero ya estoy de vuelta. Avísenle a sus amiguitos. Vamos a empezar este Chisme Sumo con la Charly, que no la veíamos hace tiempo. Decíamos, ¿dónde estás Charly? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde? La cosa es de que, como ya no subía videos hace mucho, sus fans estaban un poquito preocupados. Además, en el podcast que tiene con Dixie, pues había dicho que su salud mental estaba siendo afectada por los malos comentarios en sus redes y también por los haters. Entonces yo me fui a ver quién puede estar comentándole a la Charly. Y me di con la gran sorpresa que hasta Abby, la de Dance Moms, también le comentaba cosas extrañas como esta. Adorable chica que voltea los pies a propósito. Rompe mi corazón. Entonces yo trataba de buscarle un significado positivo a esta oración, pero no, o sea, le estaba tirando hate, ¿no? Pues mi imaginación. Solo porque en la foto, pues Charly posa de esta manera, con los pies para adentro, pero lo hace en varias fotos. La gente empezó a criticar a Abby, a comentarle en ese comentario. Y a decirle que no estaba en su programa, que todo lo quería perfecto, que ya le pare, que la chica tiene 16 años, que por favor. En fin, no sé cuál fue su propósito de Abby de comentarle eso a la Charly. Igual pues ahora ya la vimos a la Charly en la calle paseando a su perrito y muy amable como siempre. Charly, ha sido un tiempo. Ha sido un tiempo. Hi, Poopie. Hi. Hi, Charly. She's very friendly. Nice. Nice to meet you. Valentine's. Valentine's. I know, I think it was good. Yes. I'm just kind of chill. Are you shook? What the fam? Anything special? Um, I got socks with Rebels face on it. Oh, that's cool. It was super cool. It's pretty good. I like your shoes, they're pretty brilliant. Thank you. Have you been good? Oh, no. I'm going to do anything for this year, anything big, like maybe a movie, anything else. A bunch of really fun stuff coming up. I think I have 22. Además, parece que ha vuelto a sus actividades porque está haciendo una colaboración con Dunkin' Donuts donde ya sacó nuevamente otra bebida. Ahora tiene cafecito, un poquito de dulce, caramelo y la bebida se llama Charly. Así que si quieren una Charly, pueden ir a Dunkin' y probarla. Además, también ya empezó a hacer videos de YouTube en colaboración con otros famosos TikTokers. Por otro lado, pues algo que me dejó como... Me enteré que hay una aplicación que se llama Payrap, donde los TikTokers y gente famosa, me imagino que está ahí, cobra por algunos comentarios, dúos o para utilizar sonidos. Entre ellos están, pues, Noah Beck, que les cuento que cobra 10.000 dólares por hacer un dueto, 1.000 dólares por un comentario y 7.000 dólares por utilizar un sonido. Griffin Johnson, el padre de los Pananamas, le bajó ahí un poquito y dice que 5.000 nada más pasarte el dueto. 2.000 dólares por el comentario y 1.750 dólares por el sonidito, solamente porque tú eres pana. La Loren, pues, se bajó un poquito más porque ya somos amigos de confianza. Ellos solamente están cobrando 500 dólares por el dueto, 50 por el comentario y 350 por el sonido. Entonces, ya saben, los comentarios empezaron. Ustedes son peor que el Kuno. Pues sí, el Kuno es un bebé de pecho al lado de estos. Igual, yo me puse a pensar que tal vez es para las empresas, ¿no? Claro, si alguien los quiere auspiciar o si una empresa quiere que les mueva la marca, pues ahí yo sí les cobraría esa cantidad. Pero para una persona común y corriente, usuario de TikTok, que ve y te sigue, me parece mucho. Ya lo de Kuno me parecía mucho, pero de verdad era posible pagar esa cantidad. Pero ya 7.000 dólares por un dueto, o sea, 7.000 dólares cuesta un carro. Igual, si hay gente que lo puede pagar, ya es su problema. Pero yo, no, ahí no más, papito, ahí no más. Entonces, pues, están cancelando a los chicocos. Vamos con un lío que no sé si es tan lío. ¿Qué de verdad hay en esto? A ver, explíquenme ustedes que también saben y tienen información. Resulta, pues, que el exnovio de la Kenini, o sea, el Mario, ahora lo están viendo con la Ingra Tax. Han salido unas fotos que han estado compartiendo juntos en una discoteca, pero como cariñositos. La cosa es de que ellos habían dicho que eran primos y la gente les colocaba en los comentarios, ay, sí, muy primos, ¿no? A la prima se le arriman y todas esas cosas de primos. Obviamente, nos quedó claro que no son primos, pero también hay que recalcar que en esas fotos no están haciendo absolutamente nada. Solamente están, bueno, así pegados cabeza con cabeza, pero no se están besando, ni abrazándose, ni toqueteándose. Entonces, no podemos decir que tienen algo. Y ahí vamos al tuit que pone Ingra Tax. Me imaginaba tú y yo y ahí el marito que lo retuiteó. Es lo raro del asunto. Eso nomás. Vamos con Aileen Cris. ¿Qué pasó con ella? Pues dijo que se iba a operar. O sea, una cirugía plástica. Sí, chiquitos. Ok, como ya saben, hace mucho tiempo me quiero operar. Y por fin llegó el momento. Mucha gente se estaba preguntando qué era lo que se iba a operar y en los comentarios decían que sí, que la nariz, que la lipo escultura y estaban ahí en una pelea de qué iba a cambiar en su cuerpo. La cosa es que cuando ya la vimos en recuperación, vimos que en la cara no se había hecho absolutamente nada, así que nos fuimos por la idea que se había hecho la lipo. Ella igual pensó que iba a ser un procedimiento muy fácil y que iba a salir y al otro día iba a estar haciendo ejercicios, pero no, le dolió más de lo que esperaba. Para ser sincera, no sabía que iba a ser tan complicado. Me sentí muy mal al inicio. Se me bajó la presión dos veces. Por eso, pues igual me mandaron a dormir y ya pusieron como anestesias. En una de esas me desmayé, no me dormí, nadie se enteró, pero ya estoy mejor y eso es lo importante. Y si ustedes no saben cómo se hace una lipo escultura, pues vayan a ver al internet si no son sensibles, para que vean si se la quieren hacer o no. Igual pues Lailín va a quedar más regia de lo que es. Me van a disculpar con esto, pero yo no sabía que existía la mansión LIT. Este grupo de muchachos que son el nuevo team de México. Yo no estaba enterada. Si no es porque un integrante del X-Team Life, LIT, bueno Iker, se metió a ese nuevo team y empezaron a comentarle que era un traicionero. Quiero agradecer a todos los que me mandaron comentarios positivos por todo lo que pasó este fin de semana con todo lo de mansión. De verdad, aprecio muchísimo todos los comentarios positivos que llegaron. Las personas que mandaron comentarios negativos, pues bueno, cada quien. Pero de verdad, gracias a todas esas personas que apoyaron mi cambio y mi decisión. Pero la cosa no solamente queda en los comentarios de sus fans, sino también de los ex integrantes de Life. Estefi Merelles, tú, wow, no me lo esperaba de ti, Iker. Me dicen ardida, yo le llamaría de otra forma. Life fue lo mejor que me pudo pasar y se esfumó. En un momento le llamábamos familia. Le deseo lo mejor y lo quiero, por eso duele. A mí me duele. Alexa, por un traicionera de Sebastián Yatra. Ay, se pasó. Otro integrante también de Life les estaba tirando a los de Lit. Mansión Lit es lo que de Life fue hace un año. Sean originales y échenle ganas. Los de Lit no se quedaron callados. Hablas de la mansión Lit porque cuando hablas de ti a todos les vale, ya saben. Ay, Dieguitos, no despertemos bravas. Como que yo me enfocaría más en lo que yo estoy haciendo ahorita yo como persona. Ah, ¿de qué? De otras cosas, ¿no? 100%. Y finalmente, para terminar el rollo, pues la Mansión Lit. Lit, la otra, la mansión. Les respondió a los Life. Mansión Lit es una familia que celebra la inclusión, la diversidad y la personalidad de cada uno de sus integrantes. Reconocemos que el Life fue un proyecto importante en las redes sociales en México. Sepan que Mansión Lit ustedes no merecen más que nuestro respeto y admiración. Y cosas así de amor y cariño para los otros. ¡No hay problema! ¿Pero qué querían también? ¿De que los chicos estén ahí patiendo latas? Pues si ya se terminó un grupo, se meten a otro y ya está. Vamos mejor con la Fer, que ella sí no se hace problemas. La Ian Fer así le tira en hate y diga que no quiere nada con Lucas. A pesar de que ella también le estaba comentando y respondiendo los duos. Le vale, le vale lo que le digan. Es por eso que esta vez dijo, hablemos de que se viene algo potente. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué puede ser? Pues por el momento vemos que está colaborando con varios de los gringuitos allá en los United States. Y aparte que está por los Beverly Hills, donde viven los Kardashians. Y donde está también la mansión de Playboy, se creen. Además se paseó por las instalaciones y la casa de Wish, que me imagino va a ser una colaboración con ellos. Por el momento ya tienen un TikTok en la cuenta de Wish de la Ian Fer, pero vienen para largo este auspicio. Bien por ella, bien por ella. Y yo te voy a contar, Fer, ya que seguro tú no lo has visto. Pero tú, Augusto, tu querido amigo, pues ya dejó a la Sofi porque se tuvo que regresar para México. Lo que sí no entendí fueron los comentarios de Legna en Twitter. ¿Qué le pasó aquí a la Legna indignada? Cuidame, que sé irme y no volver. ¿No me valoraste y ahora me pides valor? Yo estoy bien así. Es súper lógico que solo está jugando contigo, como lo hizo con todas las demás. Pero está bien, si tú quieres estar con él a pesar de saber esto. ¿Qué le pasó a la Legna? No, hablando en serio. Eso se terminó hace tiempo, ¿no? Porque en los comentarios. Nosotros no sabemos, tal vez le estuvo dando alas a la Legna, por eso se indigna. Vamos con la sección, que la voy a extrañar. El Rot está prendido. O sea, está queriendo pelearse con alguien. A ver, que alguien me venga y me diga algo, yo te respondo. Resulta que este chico, que se llama Cristian, que también hace chismes, pues estaba contando que Rot mintió. ¿Por qué dijo esto? Porque Rot había publicado que estaba yendo a Cancún y todo el mundo había dicho, ay, sí, se va a encontrar con el Kevlex. Y al final, no, pues se fue a Mazatlán. Y él estaba diciendo, pues Rot nos mintió. Y era cierto que mintió. Y el Rot le responde y le pone, ¿y? ¿Y qué quieres que haga? ¿Y? Todo agresivo el Rot. Me dio muchísima risa, se ha repuesto muchísimo en mate de risa, la verdad. Además, está diciendo nuestro amigo Rot que está grabando el video que tanto quería. ¿Cuál es el video que tanto quería? Por favor, infórmeme y lo ponen acá en los comentarios. Y eso fue todo por esta sección porque la verdad, hoy día no hubo nada más. Rot, no te pongas sentimental. No te pongas así. Ya va a ser más larga tu sección a la próxima. Pero haz algo para ponerte acá. Muévete, muévete, hijito, muévete. Vamos con la sección. Privé, quédate aquí para ver a Privé. ¿Dónde están los llorones que hicieron? Ay, no puso nada del Jan con la Darian. Llorones, son llorones. No se llora, uno hay que ser macho y fuerte. Pero no importa, yo aquí les voy a traer lo de la Darian con el Jan, ¿ya? Lo siento, pues, pero es que no había nada del Jan con la Darian, pero ya encontré. Resulta que hay que felicitar a la Darian porque ya llegó el medio millón de seguidores, suscriptores en YouTube. Aplausos. Además, le está yendo muy bien en sus videos porque tiene buenas vistas. Ella, mientras estaba haciendo uno de sus videos de YouTube, ella tuvo que salir al mercado a comprar cosas para su video. Y se encontró con una niña que le dice esto. Darian, si me voy a la copia de Jan. Pues la Darian un poco más y no sabía qué decir, mejor se puso a reír. Pero la niñita no es la única que piensa así, sino que nos explica esta señorita que también dice que Jan tiene novia. ¿Quién podría ser tu mejor team en un reality de parejas? Ok. Tenemos a Hashlim. Hashlim, ajá. Y llega Nail. Me veo con Hashlim, es que estamos destinados. Es que... No, pero tiene novia ahorita, supongo. Ah, dice... ¡Ahorita! No, pero no, no. De mucha pareja, yo los apoyo. Y Jan ahí no dijo ni pió, ni sí, ni no. Se quedó calladito. Tan calladito como en el siguiente video donde creo que pasa algo inesperado. Gracias. No quiero, no quiero Eh, ya, ya, ya Estamos hablando ¿Por qué me apagaron la cámara? Quiero saber cuál era el agradecimiento que le estaba dando Jan a Darian, yo quiero saber, me intriga, me intriga esta situación. Por otra parte pues Darian está muy triste porque Jan se fue, ya se fue pero en ese momento se iba a ir para Colombia. Oigan, yo estoy muy triste porque Jan se va, o sea, hasta he llorado, ¿verdad? ¿Sí? Yo no sabía. ¿Cuándo? Wey, 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 dice que lo van a disfrutar, va a ser su emote favorito. ¿En serio? ¿En serio? Bueno muchachos, estamos aquí reunidos, estamos aquí reunidos. Ahí les va, ahí les va, ahí les va. Chequense. Pero yo les voy a decir la verdad de las cosas, el Jan tiene otra, aquí con su nueva pareja y yo se los voy a mostrar en exclusiva en el chisme sumo. Miren bien esto. Ay Libardo, me asustaste. Yo ya preocupada cuando vi el video. Esa cinturita de Libardo que se maneja. No se preocupen, lo bueno es que Libardo ya tiene pareja, está enamoradísimo y entonces no se va a meter en la relación de Jan con Darian. Pues la verdad, la verdad si... equipo novia. Pero estas declaraciones como que a Jan no le cuadran. Pues la verdad, la verdad sí, sí que tengo novia. Hasta el mismo Libardo no le cierra mucho lo que dijo. Pues la verdad, la verdad, sí, sí que tengo novia. Así se rompió mi corazón Es más, comentó Solo los que ven mis transmisiones en Twitch Saben la verdad de todo Los demás solo se lo imaginan ¿Y por qué dijo eso nuestro querido Olivardo? Es porque todos fuimos trolleados Él no está absolutamente con nadie Y no quiere estar con nadie La verdad, la verdad, la verdad Ni me interesa, ¿saben? Lo que menos quiero en este momento de mi vida Es una novia, se los juro Si llegara bien, ya les he dicho Llegará, ya Por lo pronto, yo no busco a nadie Ni quiero sexo con nadie Ni quiero Nada Por el estilo con nadie Yo soy un aventurero De pocas experiencias Pero Significativas La cosa es de que en Twitch pues dijo que no Y dio estas declaraciones Pero dejó que los demás en Instagram Se imaginaran bien Tik Tok Se imaginaran que sí tiene novia Igual yo recuerdo Antes de irme Que Olivardo Yo sí lo veía muy enamorado O interesado en alguien ¿Quién habrá sido esa persona? ¿O todavía no la quiere mostrar? Tal vez Otra persona que dijo Que ya no quiere Que la chipen con nadie Que ustedes conocen Es awesome A usted en 520 Cabrón No me interesa Puñeta Yo estoy interesado Ya por otra persona Ya Dejen de Joder con la misma persona Ya Cabrón Lamentablemente Y Naim Y Naim Ah no 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 Perdón Perdón No es que Ese es un beso de panas No Ay es que se me pasó Además a Mar También le gusta darse Esos besos con sus amigas Entonces todo queda En beso de panas Y amigos Así que todos felices El único que no está feliz Es Orson Porque lo sacaron del chat Pobre Orson Orson será para la próxima Que te incluyan Beso de 5 Ya sería pues ¿No? Imagínense Hasta aquí el video de hoy Si te gustó el video Dale like Suscríbete Y activa la campanita No se olviden Que tengo redes sociales Tengo Instagram Y también tengo TikTok Me río a veces De las tonterías Que uno puede decir Ya saben que aquí Todos lo decimos En broma Nada más No lo tomen en serio Además no puede ser Una tontería Puede ser que si Hagan un beso de 5 ¿Quién sabe? Ya saben Pueden ir a ver el chisme Por donde quieran Ságanme la vuelta Pero no me dejen Gracias chicos Adiós